Música este time me ha gustado ¿cuchas abajo boliaaaa? que amigo está abajo serio en serio y ahora eeeeh SI PAPE re chiquito me estoy cortando el pito eeeh ¿Cuál es su video favorito de los gananeros? Harry Sucio Potter no para mi el mejor es el de si puede ser Harry Sucio Potter el 2 boludo esta buenisimo no nada que ver no para mi el mejor es el de chon salchichos por el negro el que hace aaaah la concha es de tu madre la concha te da toda que es esta cancion mayonesa es de Giovanni el general una hora para eso boludo NOOOOOO no tenes frio vestite vestite Amorant ponete ropa Amorant quedes ubicada quedes ubicada desubicada boludo desubicada desubicada no podes pensar en los pibes que te ven parate parate Rodos wow cualquiera que te pensas la tenia real palo te imaginas tipo el poderoso atlas quedo encadenado el poderoso atlas nooo el poderoso atlas quedo encadenado maldito por siempre sosteniendo el mundo sobre su sombra un montón yo le di monstere que le mandabas un salado a las un salado monstere mago Lolo me infiltre en un grupo de whatsapp de de menores jajajaja ¿Y qué onda Mica? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Y vos? ¿Todo bien boluda? ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¡Soy yo cabrera! ¡Has caído en mi trampa! Salsa poloniesa Quiero hacer fideos Tengo los fideos, tengo el queso Tengo todo Tengo pan, tengo el queso para la merienda Tengo el chugur No, el chugur se terminó Tengo queso, tengo jamón Tengo café, tengo té Así que está, pronto Como siempre No, re viejo esto, strips ese go Ganó Y me asombro, ¿viste? Entonces yo digo, ¿por qué haces un torneo? Loco, por decirlo de alguna manera Si no lo... No, sé que estoy loco Era así Por decirlo de alguna manera Ganó Y me asombro, ¿viste? Entonces yo digo ¿Por qué haces un torneo? Loco No, loco ¿Se acuerdan de ese chabón, boludo? ¿Quién lo mató? ¡Noooo! ¡Uy, es que no! ¡Hah! ¡Noooo! ¡Mataron al Nenis! ¡No, por la vida! ¡Noooo! ¡Pum! ¡No! ¡No! No sé, parte ¡Aaah! ¿Quién lo mató? ¡Noooo! 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 ¡Noooo!